Hoy, con profunda emoción, tengo que decirles que pedirles este apoyo a este benemeritazgo de las artes patrias viene a ser una reivindicación a todas esas mujeres que siendo artistas y que para ser reconocidas como tales se ven obligadas a irse al país. Y es el caso de doña Yolanda Ariamuno, de doña Eunice Ojo Dio y otras más que tuvieron que morir en México, solas, para poder en vida hacer lo que querían hacer como artistas. Este homenaje a Chabela y este benemeritazgo también toca las latitudes de otros mundos, pero México recibió a muchas costarricenses. Para poder lograr sus sueños. Por eso, un poco emocionada, esta tarde les pido, con la complacencia y la aprobación de este proyecto y con el voto de este plenario, queremos hacer una reflexión en este momento a que hay muchas mujeres costarricenses que no se les están dando la oportunidad de lograr sus sueños en este país al día de hoy. Hoy le pido a cada uno de ustedes el apoyo, porque en muchas ocasiones también me he sentido así, pero aquí estoy como una diputada de la República. Y a veces es doloroso seguir viendo cómo siguen mujeres talentosas deseando continuar con sus sueños, pero lamentablemente lo pueden hacer en otros países. Eso es hoy el voto y el benemeritazgo de las artes y las letras para Chabela, pero la reflexión es para todas esas mujeres que luchan por sus sueños en el arte y la cultura de este país. Gracias. 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 Gracias.